El cine español ha vuelto a hacer historia por donde menos se esperaba. El cortometraje de animación El Limpia Parabrisas, dirigido por Alberto Mielgo y producido por Leo Sánchez, se ha alzado con el Oscar al mejor corto de animación en esta edición número 94 de los premios de Hollywood. El único ganador entre las cuatro candidaturas patrias de este año. El Limpia Parabrisas de Winesail Viper es una original propuesta que envuelve una evocadora estimulante y compleja reflexión sobre los usos del amor en el presente con un elaborado, sutil y fascinante tratamiento visual. Han sido siete años, pero lo hemos cofinanciado Leo y yo, entonces obviamente como cualquier cofinanciación, cuando no hay dinero hay que parar y trabajar en algo. Ser un corto independiente, más adulto, pues esto quizás nos da una visibilidad hacia afuera para otro tipo de proyectos, de temáticas, incluso de sectores. Conseguir una nominación ya de por sí, estás diciendo bien alto y bien claro que el tipo de cine que quieres hacer se respeta por la academia. Y así ganas, pues entonces ya es una victoria total. Yo creo que es difícil encontrar dos tipos más felices ahora mismo que Alberto Mielgo y que Leo Sánchez, ganadores de un premio Oscar. ¿Cómo estáis? Pues ridículo, absurdo. No se me ocurre algo muy bestia para decir porque tengo que hablar mal, ¿no? Creo que me imagino que me cortaríais. Entonces pues cuando subes, te dan el premio, está todo como muy en silencio y te pones a hablar y claro, eres tú el único que está hablando, la gente te está respetando y eso impone mucho. Empiezas a ver caras, pues recuerdo hablando y ver a Pedro Almodóvar así cerquita y dije, ah bueno, venga, estoy protegido, guay. La animación siempre ha funcionado como una especie de fórmula que planteó Pixar y Disney en su día, que fue muy exitosa y que es muy exitosa, pero que a mí personalmente no es la que más me gusta, que es donde el héroe es el personaje principal y salva el mundo o es una ratita chiquitita que salva el mundo. Me gustaría que pudiésemos tener otro tipo de cine de animación, que fuese ya no solamente adulto, sino cine social, cine de perdedores, cine de tu vecino, el de al lado, historias más interesantes, dramas humanos más reales. Alberto Mielgo tiene una larga y atractiva trayectoria a sus espaldas, con participaciones en los departamentos artísticos y de animación, en producciones como la serie televisiva Tron La Resistencia, La Novia Cadáver, o Spider-Man Un Nuevo Universo. Su carrera como director propiamente dicha se inició con el capítulo de Webnes en la serie de cortometrajes Amor, Muerte y Robots. Disney me invitó porque estaba haciendo la dirección de arte para un show y me dejé llevar y al final llevo aquí 11 años. Mi estudio está en Madrid. Cuando tengamos proyecto voy a trabajar a España y estoy allí meses, pero los proyectos normalmente vienen de inversores aquí. El Limpia Parabrisas es una suma de pequeñas escenas o pensamientos ilustrados que evocan situaciones, estados de ánimo o retratos emocionales de un puñado de personajes incrustados en muy diferentes contextos. Demos la bienvenida a esta incuestionable bocanada de talento que abre, ojalá, una etapa de agradecible madurez de la animación española.